El ambiente navideño se encuentra ya en pleno esplendor con la inauguración de la Feria de la Navidad en la Plaza Mayor del Municipio. Una forma de ofrecer a los vecinos y vecinas y de forma particular a los más pequeños de la casa, diferentes atracciones y juegos para que puedan disfrutar durante estos días navideños y para que los padres también tengan una razón para salir a la calle y que el centro urbano esté continuamente con actividad. Una feria enmarcada dentro de la programa de actividades puesto en marcha por el consistorio kitánense que tuvo su primera edición en 2019 y que no se pudo celebrar el pasado año a causa de la pandemia. Una fórmula que busca impulsar y potenciar la economía local, animando a los vecinos a salir a la calle y comprar en el comercio y la hostelería, como se afirmó el alcalde kitánense Santiago Lázaro. Y es interesante también por la parte económica, por la parte de activación de nuestra hostelería, nuestro comercio, que esto supone. Lo supone que hay gente en la calle, que hay un buen ambiente y que salimos también a disfrutar de esa iluminación que desde luego creo que ha gustado a todos los vecinos y que incluso con la inauguración que se llevó a cabo el día 4 ha causado sensación, creo que a nivel comarcal podríamos decir, porque ha quedado muy bien. Y creo que esto complementa a muchas de las actividades que se están haciendo esta Navidad con la idea también de que salgamos a la calle, es un ocio seguro de alguna manera y que queremos sobre todo que los niños sean los protagonistas de todas estas actividades. Una miniferia que cuenta con diferentes atracciones donde los niños y niñas podrán disfrutar de ellas a precios más reducidos de lo habitual, compuestos con los productos típicos de la Navidad. Churros con chocolate, patatas asadas, gofres, crepes y como novedad este año se ha incluido un puesto de castañas. Pues es lo que apetece y más con este frío que hace hoy precisamente este día de viernes, pues patatas asadas, churros con chocolate, gofres, crepes y como novedad este año y tras una demanda muy imperiosa de los vecinos hemos conseguido incluir un puesto de castañas. Además tenemos una caseta de juegos con juegos de dardos, con juegos de tiro y las tres atracciones que este año nos han visitado para toda esta Navidad y que esperamos que diviertan a los más pequeños del pueblo. Sin traer ninguna cosa que pueda perjudicar al resto de bares locales que son los que de alguna manera estamos ya todo el año porque ya estamos todo el año también, entonces pero se le da vida a la plaza y estos días es eso. Inauguración oficial de la programación avideña que tuvo lugar el pasado día 4 con el encendido del alumbrado, una iluminación que está gustando mucho a los vecinos, como así aseguró el alcalde. Bueno, creo que es algo que todos lo están valorando igual, da gusto salir a la calle, da gusto salir por el centro y por muchos barrios porque en realidad prácticamente todos los parques de nuestro pueblo están iluminados, las principales avenidas, sobre todo el centro, gracias también al trabajo de esa comisión y fundamentalmente este lugar melmático como es la fachada del ayuntamiento, la casa del conde, la bola, que está siendo un sitio fantástico de encuentro, la bola junto al Cervantes, creo que todo está gustando, la gente tiene ganas de disfrutar, tenemos todos ganas de disfrutar después de un año tan duro y creo que la valoración es positiva y complementado con esta feria creo que aumenta un poco el optimismo que es lo que nos hace falta en este tiempo. El programa oficial tendrá una actividad constante prácticamente todos los días, desde el 23 de diciembre cuando los niños y niñas toman un descanso en los colegios. Antes de ello, el ayuntamiento repartirá 1.500 tickets en los colegios para que los más pequeños puedan disfrutar aún más de la Navidad criptanense. Además, para intentar que todos los chicos y chicas de nuestro pueblo en edad escolar, es decir, de 3 a 12 años puedan disfrutar de esta feria de Navidad, el ayuntamiento ha preparado unos tickets que se van a repartir de forma gratuita a través de los colegios y las ampas en los próximos días para que todos esos niños, en la medida de las posibilidades, por lo menos puedan disfrutar un poquito de esa Navidad. Hemos preparado 1.500 tickets que se van a repartir antes de que lleguen las vacaciones escolares y esperamos que sea el deseo y cumple el deseo de muchos niños y niñas del pueblo. Feria navideña que estará instalada en la Plaza Mayor de la localidad hasta el próximo domingo 9 de enero.